Fábulas Fábulas tiene mi barrio en botellas escondidas Entre raíces torcidas de un árbol que partió un rayo Donde la sangre de un gallo le dio a mi padre la vida Como el jovo bautizaron un camino de carretas Que caminaba en chancletas Mi abuela sin mucho asombro Con su taburete al hombro para ganarse una peseta Su religión practicaba mi abuelo todos los días Cuando el machete cogía en el templo de la caña Para cortar las entrañas del león que le rugía Mi madre a mí me parió en un portal de carbón Que avisionaba el sillón Donde mecía su sueño Que yo fuera libre y dueño De mi propio corazón Que yo fuera, que yo fuera así Libre y dueño De mi propio corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!